Tengo el estudio lleno de sutas, me creo que vivo en Detroit Voy a seguir en el barrio aunque tengo un Roll Royce Las perros han complejao, quieren estar donde estoy La piba que me di ayer en la que se van a dar hoy En mi cabeza solo hay mierda, parece un desguace Tengo dos personas dentro que no hacen las paces Hay flash, el pasaje de mi vida como fotos Se me aparece mientras floto, flor de loto Soy el dios al que le rezo cuando voy a dormir Todos mis chicos en la calle lo mantienen low-key Yo nací en el sur de Madrid Donde pasa todo eso que contáis en temas pero no vivís Estoy esperando trenes que no creo que lleguen Estoy haciendo miles, primo, espera que lleguen Estoy fumando en la parte de atrás del Mercedes Con la ventanilla baja, son andos y se ven